El vender por WhatsApp en los emprendimientos, negocios familiares y empresas sigue siendo una necesidad para aumentar los volúmenes de sus ventas y dar a conocer las promociones, descuentos, productos o servicios a clientes dirigidos, indican especialistas. Una de las naturalezas y principales ventajas que ofrece esta plataforma es que no limita o no condiciona el tipo de producto o servicio, podemos ofertar desde negocios que están en industria turismo hasta negocios que venden carteras, todo tipo de productos tiene un nicho de mercado por la cantidad de usuarios que permanecen activos. Creo que lo importante también es poder segmentar, poder que los dueños de negocios puedan crear grupos en dependencia de qué tipo de productos ya les han comprado a sus clientes y así ofrecerles productos que sean complementarios. Sara Viles resalta que una vez que hagan uso de esta herramienta para vender o posicionarte en el mercado, debe ser constante y sobre todo mantener una atención donde tu cliente sienta tu servicio personalizado. Todo dueño de negocio debería tener una base de datos de sus clientes activos, una vez que tiene esa base de datos creada debería migrarlo y difundirlo a diferentes plataformas, en el caso de WhatsApp, importante también cómo se establece canales de atención al cliente, WhatsApp puede ser una herramienta poderosa para atender solicitudes de clientes en tiempo real, entonces la ventaja que tiene principalmente es que los usuarios pasan conectados más de cuatro horas diariamente al WhatsApp, entonces es una plataforma para comunicaciones instantáneas. La otra ventaja es los formatos, el tipo de contenido que se puede compartir en WhatsApp, podemos mandar enlaces de videos, textos, fotos, es decir, es más diverso el contenido. Un estudio realizado por Telcor en el año 2016 indicaba que en Nicaragua había más de 6.8 millones de celulares en manos de nicaragüenses donde tienen acceso a internet y plataformas como Facebook y WhatsApp. Con información de Jimmy Romero, les informó Héctor Rosales. Gracias.